El, el y el jugaron conmigo a la final. Esos tres. ¿Se mantienen encharados aquí? No. Gracias. Hola. Hola. ¿Usted está al mando? O si es señor. Aquí me arrodígame. No, pues el mando estoy diciendo. Yo estoy autorizando que se vaya. Ok, ahorita le hablo a mi comandante. ¿Quién me autoriza adelante? No, no, no. Yo no estoy autorizado. El, el que, el que manda aquí tan bueno soy yo, cabrón. Bájale. No, bájale, bájale. No, bájale. No, bájale. No, bájale. ¿A mí me quedan? No, no. Señor. ¿A mí me quedan? No, no. No, no. ¿Estamos? 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 No, bájale. No, bájale. No, bájale. ¿Estamos? ¡Ey! Ya, 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 ya. Tranquilo. ¿Y cómo? Sí, sí. Sí. No, bájale. No, bájale. Salud. Salud. Salud.